Pajaritos por aquí La rueda formar Las manos unidas Demos la vuelta Más de copas Pajaritos por aquí, pajaritos por allá Vamos todos a bailar Con los dedos para hablar Las plumas para saltar Las rodillas a doblar Pajaritos por aquí, pajaritos por allá Vamos todos a bailar O los dedos para hablar Las plumas para saltar Y la rodar Vamos a la fiesta La rueda formar Las manos unidas Demos la vuelta Más de copas Pajaritos por aquí, pajaritos por allá Vamos todos a bailar Con los dedos para hablar Las plumas para saltar Las rodillas a doblar Pajaritos por aquí, pajaritos por allá Vamos todos a bailar Con los dedos para hablar Las plumas para saltar Y a volar Y a volar Y a volar Vamos a la fiesta La rueda formar Las manos unidas Demos la vuelta A este compas Pajaritos por aquí, pajaritos por allá Vamos todos a bailar Con los dedos para hablar Las plumas para saltar Las rodillas a doblar Pajaritos por aquí, pajaritos por allá Vamos todos a bailar Con los dedos para hablar Las plumas para saltar Y a volar Las plumas para saltar Las plumas para dul Whereas Carnavat Las plumas para saltar Seguida